yo homies y bienvenidos a otro gameplay satánico esta vez vamos a jugar xx barra baja quickscope barra baja versus barra baja illuminatis barra baja xx versión 1.0 mike este juego lo hizo nuestro buen amigo slendy crafter mejor conocido como skelendy ahora y yo ayudé un poco a hacer este juego pero muy poco él hizo todo la mayoría y este juego trata de quickscopear pero vamos a ver how to play right click scopeamos left click disparamos y solo podemos disparar cuando estamos quickscopeando vale hablamos normal ahí andamos normal space para saltar pero no es para no usar no sirve para vamos a ver dejar esto ojo oh shit hello i'm xxtoridala pro xx the luminatis are invading bazar you are the chosen one to defeat them yo luminatis are super strong but a quickscope is more powerful use quickscopes to kill luminatis and take mountain dew doritas weed and a faggot sonic to make your quickscope más poderoso. El futuro de MLG y Chikens están en tus manos. Así que, ¡vamos a matar a Scrubs! Vale, me lo comeré. Vale, lo bueno de este juego es que solo podemos matar haciendo Quickscope. ¡No! ¡Ya me han matado! Vale, la sensibilidad de este juego es verticalmente alta, entonces es muy complicado apuntar. ¡Y voy! ¡Me muevo justo hacia la puta Bullet! ¿Por qué resbalo al suelo? ¡Me cago en Dios! ¡El Andy cabrón! ¡Me resbala el suelo! ¡Me han recteado! Yo diría que lo que tienes que hacer en este juego es sobrevivir, ya que arriba pone Minutes Survived Might. Entonces vamos a tener que ir con cuidado. Lo que no me cuenta es la gente que he matado, entonces supongo que no es necesario. ¡Ah! ¡Me quería salir del mapa! ¡Ahí vas a morir! Lo malo de las balas es que, como podéis ver, son como proyectiles, no es hits. ¡Hitscan! ¡Muere! ¡No! ¡Y mueras! ¡Vale, dados! ¡Oye, puta! No hace falta recargar, eso es otra cosa. Vale, nos van a atacar aquí. Cuidado con la puta bala, se pique una mierda. ¡Ahora! Disporo. ¡Shit! Disporo. ¡Go! ¡Eeeeh! I get rest in spaghetti, rest in pepperoni. Cuando le das a alguien aparece el hitmarker. Mira, ahí nos aparecen la montaña y el pelito. Que no sepa qué sirve. ¡Muere! En teoría regenerarían vida, pero como aquí nos matan de un tiro. ¿Cuál es el plan? ¡Aléjate de mí, hijo de puta! Vale, de vez en cuando cuando le das al botón derecho no funciona. ¡Oh, shit! Entonces hay que tener mucho cuidado. No sé si respawnean estos cabrones. ¿Le he dado? ¿Le he dado a filmar? ¿Qué? ¿Qué está pasando? What the fuck? ¡Se me ha tuviado! Para... What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir para el mal? ¡Muere! ¡Oh, Doritos! Vale, vamos a entrar en la casa de los ilimitadores. Ahora le ponía Ripping Pepperoni. ¡Oh, shit! ¡Muere! ¡Noooo! ¡Cabrón! ¡Te he matado! Bueno, hemos sobrevivido un minuto. Algo es algo. Como podéis ver, el mapa es muy agradable. Es muy básico, pero es muy agradable a la vez. A la vez está muy bien hecho esto, tío. Esto no sabía que lo iba a hacer de Plenty. ¡Muere! Toma. Y las vallas estas te permiten... Bueno, te... Te denegan. A ver que no pueda pasar, coño. Las puertas están curradas y todo tiene. La gracia. Es lo que me gusta de Unity. Hay unos mundos tan abiertos y que puedes hacer tanto. Lo que tengas de la polla. Es súper agradable. Y ver que un amigo tuyo ha hecho esto es más agradable. ¡Debes de morir! ¡Muere! No, ciencia. ¿Le da, le da? Venga. ¡Headshot! ¡Headshot! Mierda, nos atacan. Como podéis ver, hasta las balas brillan y eso es un detalle muy bonito. Queda muy bien. Sobre todo para que no me de... Venga, trickshot. ¡Nooo! A un 360. Es que la sensibilidad es altisima que es imposible. ¡Uhh! ¡Muere! ¡Muere! Oh shit, nos disparan por detrás Creo que respawnean, eh Creo... Oh shit, ahí hay otro ¡Noooo! Me han dado en la polla He saltado y me han dado justo en el... Pero en mierda ¿Por qué disparaste ahí al puto guardia, hijo de puta? Hacker, usa... Usa wallhacks Vale, vamos a ir por aquí Y venden doritos Pero no puedo entrar... ¡Morir! ¡Venga, venga! ¡Que hacker! ¡Que listo, ven! ¡Que hacker de mierda! ¡Si le estoy dando, mira! ¡Ah, aléjate de mi! ¡Que va todo lanzado! ¡Que hacker! ¡Mira, usa chat engine, hijo de puta! Espérate un momento, voy a ver La leaderboard, a ver que tal voy ¿Qué es esta puta mierda? ¿Por qué voy último? ¿Si he matado a mil personas? ¡Ah! ¡Muy! Como resbala tanto el puto controlador ¡No! ¡Que hacker usa wallhacks! Mira, ahí está la casa de las fedoras Que puta mierda Y encima mi cadáver me salta, hijo de puta Bueno, os ha sido XX barra baja quickscopper Barra baja versus Barra baja luminatis Barra baja GXX Versión 1.0 Hecho por Slendicrafter O es que Lenny El juego es tan gamejoy Si queréis probarlo está abajo Y nos veremos en la siguiente Con... no sé si es un juego merecido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!